10 de marzo, miércoles de la tercera semana de Cuaresma, del Evangelio de San Mateo 5.17. No he venido a abolir la ley o los profetas, sino a dar plenitud. A veces Jesús, en el Evangelio, critica las interpretaciones exageradas que los maestros de su época hacen de la disciplina, pero hoy la defiende diciendo que hay que cumplir los mandamientos de Dios. Él no ha venido a abolir la ley, en todo caso, a darle plenitud y a enseñarlas a cumplirlas. La ley bien entendida no es esclavitud, puede ser signo de amor y de libertad interior. La ley, los mandamientos de Dios, las normas de la Iglesia, las normas de vida familiar, se pueden cumplir por evitar el castigo, o por un sentido del deber, o por amor. El amor lo transforma todo, también las cosas pequeñas, los detalles. El amor de cada día está hecho de detalles, no tanto de cosas solemnes y heroicas. Espíritu divino, ayúdanos a descubrir el proyecto de Dios para nuestra vida. Hasta mañana, si Dios quiere.